Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana. Felicidades a todos los que hacen posible que nuestra cultura siga siendo escudo y espada de nuestra nación. Felicitaciones especiales para nuestra querida Omara Portuondo en su 90 cumpleaños. Felicidades, Omara.